Dos jóvenes que iban a bordo de una motocicleta resultaron gravemente lesionados. Luego que colisionaran con la parte trasera de una camioneta, algunas personas que presenciaron el choque lamentaron que algunos conductores viajen a exceso de velocidad. Esa camioneta viene arrancando y ahí viene al pasito, viene doblando y ellos vienen soplados. No pudieron detenerse, que dieran a girar el vehículo para después continuar ellos su camino, sino que rebalsaron la camioneta, uno, dos, iban los todos, pues. Ya, viendo el pie de vía de la camioneta que va a girar y así aventajan, va. Esa es falta de precaución, falta de rigidez de la policía, que aquí deberían de poner un puesto. Ya es las cinco de la tarde aquí, da miedo, mano. Aquí, aquí. Ahí está, ahí va, ¿eh? Así camina la gente aquí, sin casco, sin precaución y todo. Y aquí sí uno tiene que andársele corriendo a la moto, porque este es un relajo aquí. Otro de los testigos relató que el motociclista intentó aventajar a la camioneta cuando estaba esperando el paso para doblar hacia la izquierda. Cuando eso, la camioneta viene y ellos vienen detrás, en lo que la camioneta va a doblar hacia la izquierda, entonces los chavalos no pudieron frenar, porque venía, era un muchacho y una muchacha, no pudieron frenar y entonces se fueron a estrellar. Ellos quisieron pasar por enfrente de la camioneta, pero la camioneta ya había cruzado, o sea, ya había cruzado la calle. Y sin casco venía, sí. Yo los miré ahí, cuando yo le digo al otro muchacho que está ahí, miren, ellos de repente se van a matar, porque la velocidad que agarraron de la esquina aquí venían como a 80, de la esquina aquí ya venían como a 80. Entonces, cuando el muchacho puso el pedido y dobló, él va a doblar sin ningún problema, porque nadie puede aventajar en una calle. Entonces, lo que él dobló a la izquierda, los chavalos se fueron a estrellar, porque pegaron en la mera esquina de la camioneta. Ahí prácticamente son ellos los que tienen la culpa por no guardar la distancia, porque eso es lo que tienen que hacer ahí. El conductor de la camioneta afirmó que tomó las medidas para cruzar la vía, pero los jóvenes supuestamente venían a exceso de velocidad. Bueno, yo vengo viajando de norte a sur. Cuando voy a hacer un giro al lado izquierdo, yo espejeo normal y no viene nadie. Cuando yo ya voy haciendo el giro, de repente mire que la motocicleta que iba aventajando por el lado izquierdo, pegó al frente la camioneta. Nadie quiere perjudicar a nadie, solo que la moto venía un poco a exceso de velocidad. Y ojalá que Dios quiera que los muchachos no tengan nada malo. La verdad, ya las cosas materiales después uno mira cómo se resuelven. Lo que hay que ver ahorita es que ellos estén bien y con salud. ¿Tú venías bien por tu carrera? Sí, yo venía del lado derecho. Yo iba a hacer un giro al lado izquierdo. Yo espejeo normal. Cuando ya espejeo y no miro a nadie, yo hago el giro. Pero como la moto venía en exceso de velocidad, de repente ya la tenía al frente. Después ella me pegó al frente, al lado delantero de la camioneta. Dicen testigos que ellos venían adelantando. Sí, ellos venían adelantando. Cuando yo espejeé, no los miré. No los miré. La gente aquí sabe que yo estaba haciendo un giro normal y haciendo un giro lento. Porque aquí es un poco concentrado de gente por lo de la universidad. Solo esperamos que la gente, que los muchachos se encuentren bien. Después las cosas materiales, después miramos cómo se resuelven. Los pobladores expresaron que la cantidad de motociclistas rebasa la capacidad de la policía de tránsito y los motorizados aprovechan las noches para circular a exceso de velocidad. La presencia de la policía es muy poca para la cantidad de motos que hay en esta ciudad principalmente. Y a estas horas, ya de las 7, 8 en adelante, caminan pandillas de motos que dan miedo. Yo me ha tocado, me ha tocado a veces pararme en la calle para darles pasada porque tienen 10, 20 motos, hay unas detrás de otras. La capacidad de la policía está rebasada por la cantidad de motos que hay y la imprudencia. En el caso de los dos motociclistas, fueron trasladados hacia el hospital porque presentaban lesiones graves. La muchacha presentaba un cuadro nervioso crítico que le hizo entrar en shock, mientras que el conductor presentaba una posible fractura en una de sus piernas. Con imágenes de Eduard Díaz, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.